¿Qué es la tecnología de la tecnología? Hace más o menos un año y medio cuando yo ingresé a trabajar a este sector, ingresé a este cargo como directora de apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones en el MinTIC y yo lo que pensé es que había muy pocas reflexiones desde las ciencias humanas de cómo la tecnología nos estaba cambiando la vida a los colombianos, de cómo la tecnología nos estaba cambiando los rasgos, los hábitos, la personalidad, la forma de relacionarnos unos a otros, la forma de enamorarnos, la forma de hablar con nuestros familiares y eso es lo que en otras partes del mundo han empezado a llamar antropología digital o ciberantropología. Esa forma en que la tecnología está cambiando nuestro día a día, nuestra cotidianidad y eso es justamente lo que yo les quiero hablar en el día de hoy. Comprender la forma en que los colombianos nos relacionamos con la tecnología, qué es lo que está pasando y cuáles son los estudios que tenemos a manos que nos hablan de ese comportamiento, de la forma en que estamos cambiando nuestra vida. Entonces, para eso nosotros nos hemos hecho muchas preguntas y lo que les voy a hablar en el día de hoy prácticamente está relacionado con un estudio muy grande de uso de apropiación de tecnología que hicimos el año pasado y ese estudio, de ahí tomamos muchos de los datos de ese estudio para hablar de los rasgos, de los comportamientos de los colombianos con la tecnología. Y una de las preguntas que nos hacíamos es qué pasa con la diversidad. No todos los colombianos estamos consumiendo tecnología al mismo tiempo o a la misma vez o de la misma forma. La razón de eso es que hay una porción de colombianos que todavía no está usando internet y no lo usan necesariamente porque no sepan cómo hacerlo. No lo usan, ellos nos han respondido en las encuestas que no están usando internet porque todavía no encuentran un valor agregado al internet. ¿Eso para qué sirve? Entonces, ahí es donde caben preguntas de por qué estas personas todavía no están consumiendo tecnología. Entonces, con este estudio que hicimos encontramos varias cosas. Lo primero es que encontramos que, por ejemplo, los afrodescendientes son los más conectados del país. Entonces, saber este tipo de comportamientos nos ayuda a romper estereotipos. Yo hubiera pensado como hacedora de política pública que los afrodescendientes de pronto no estaban tan conectados. Pero hoy sabemos que son los más conectados y digitales de Colombia. También sabemos, por ejemplo, que los grupos indígenas nos dijeron, ¿sabe qué? Yo creo que la tecnología nos ayuda a preservar nuestra cultura. El 50% de los indígenas respondieron que creían que las TIC les ayudaban a preservar su cultura. Eso fue otro dato que nos sirve para romper estereotipos. Y tenemos otro dato. La población en situación de discapacidad de este país, de discapacidad sensorial, las personas ciegas y sordas, usan la tecnología, sobre todo, para estudiar. En cambio, el resto de los colombianos, la población en general, privilegiamos el uso de la tecnología para entretenernos. Eso es un dato muy optimista que contrasta con otro dato muy triste. Y es que el 87% de la población en situación de discapacidad sensorial no tiene acceso a celulares inteligentes. Y los celulares inteligentes, los de alta gama, son justamente los que tienen prestaciones de accesibilidad, los que les permiten a estas personas introducirse a la vida con más normalidad. Entonces, ese tipo de datos, de saber cómo nos comportamos, de cómo es el consumo de tecnología, de cómo es el comportamiento nuestro frente a la tecnología, nos ayudan a tomar decisiones, no tanto a nosotros, los que hacemos parte de la vida pública, pero también le ayudan a la sociedad civil, al sector privado, a ustedes, los profesores que nos están acompañando hoy, para entender cómo enseñar y cómo hacer, tener herramientas de apropiación de tecnología de manera diferencial. Y esos datos, además, nos empiezan a indicar el croquis de Colombia, cómo está siendo nuestro país configurado con temas de conectividad, de accesibilidad y de tecnología. Y aquí, entonces, arrancamos con la primera obsesión del gobierno. La primera obsesión de este gobierno fue cerrar la brecha del acceso. Lo primero que teníamos que hacer era conectar este país. Y para eso, Colombia y este ministerio puntualmente hizo un esfuerzo súper grande para llevar y colorear casi todo el mapa colombiano con puntos y kioscos video digital. Hoy, más del 96% de los municipios en Colombia están conectados. Y también sabemos que hay más de 7.300 puntos y kioscos video digital en los municipios, en las zonas rurales de Colombia, donde la gente puede ir a conectarse a Internet. Todavía nos falta una zona de Colombia por conectar, la Orinoquía, la Amazonía, el Chocó. Para eso estamos trabajando en la tercera fase de un proyecto muy grande. Y el año entrante, seguramente ya tendremos conectada a la selva colombiana, a esa población de colombianos. Pero esa primera brecha, que se llamó la brecha del acceso, nos obsesionó a nosotros como país, pero obsesionó a todo el mundo. Es la primera brecha que los gobiernos se han empeñado en cerrar, la brecha del acceso a la conectividad. Pero viene una segunda brecha, que es la que más nos ocupa a nosotros desde la Dirección de Apropiación y a ustedes, los profesores que nos acompañan hoy. Y es la brecha del uso y la apropiación de la tecnología. Esas habilidades y competencias que tienen los ciudadanos para usar Internet. Porque de nada nos sirve tener un país completamente conectado con ciudadanos que son incapaces de usar la tecnología, ojalá, para capítulos mucho más poderosos como la educación, el emprendimiento, la formación. No queremos que la gente solo use la tecnología en términos de entretenimiento, eso nos gusta, pero queremos cualificar un poco mejor el uso que tienen los colombianos frente a la tecnología. Y aquí, por ejemplo, hay una pregunta muy grande. Colombia no sabe, por ejemplo, cuál es la tasa de analfabetismo digital de los colombianos. Esa es una pregunta enorme. Pensemos, por ejemplo, que hoy el acceso al conocimiento está cifrado, sobre todo, por el acceso a Internet. El video es una de las herramientas más poderosas para retener conocimientos. Ustedes, los profes que saben de esto más que yo, saben que ya hay muchas teorías que han demostrado que la retención de conocimiento hoy es superior a través de un video que a través de los textos o la enseñanza tradicional. Y aquí hay otra pregunta interesante que habla de comportamiento. Incluso los hábitos de lectura han cambiado. Los hábitos, un buen lector, por ejemplo, hoy un lector digital tiene unas competencias, unas habilidades diferentes a las que yo tuve o a las que yo fui entrenada cuando fui al colegio. Un buen lector digital hace varias cosas distintas. Por ejemplo, traza rutas de navegación, usa efectivamente el tiempo, controla el tiempo y tiene, digamos, la eficacia para encontrar en Internet lo que está buscando y no distraece. Ese tipo de habilidades nuevas asociadas a la lectura digital son habilidades que ahora en los colegios es necesario que empecemos a entrenar a los estudiantes en ese combo de competencias porque ya no basta con que les enseñemos a leer de la forma tradicional sino que les enseñemos esta lectura y escritura digital que está cambiando nuestros hábitos. Además sabemos que la única lectura que está creciendo en Colombia es la lectura digital. Aquí viene otra pregunta grande que nos estamos haciendo nosotros y es que no podemos seguir entendiendo la cultura de los colombianos por el número de libros que leemos en Colombia. Hoy la lectura es una lectura saltona, que brinca de un lugar a otro y yo no puedo seguir preguntándole a los colombianos cuántos libros leemos anualmente, que es 1.9 porque hay muchos otros tipos de lecturas, las lecturas de artículos, las lecturas de contenidos digitales hay una serie de diferentes archivos y contenidos que yo puedo leer y yo puedo ser una persona que no me lea un libro al año pero si todo el tiempo estoy investigando y absorbiendo conocimiento a través de otras fuentes de lectura de internet puedo ser una persona inmensamente culta. Entonces la forma en que medimos ese nivel cultural ya tiene que empezar, nos tenemos que empezar a hacer preguntas distintas, ya no la podemos medir únicamente en torno al número de libros leídos por los colombianos. Entonces aquí esa brecha, esa brecha del analfabetismo digital, esa brecha de ese uso de habilidades y competencias que tenemos los colombianos para leer en internet es una de las brechas que nos obsesiona, es una de las habilidades y competencias que hay que empezar a entrenar a nuestros estudiantes en eso. Y aquí viene otra brecha que a nosotros nos inquieta mucho desde el Ministerio y creo que nos inquieta a todos como país y es la brecha que nos ha dejado la guerra. Ese mapa que estamos viendo ahí detrás son las zonas en las que con más intensidad se ha vivido el conflicto y el Colombia. ¿Qué pasa entonces con las personas que por culpa de la guerra se han perdido de la revolución digital? Hoy sabemos que tenemos entre 7.000 y 14.000 guerrilleros de las FARC, tenemos alrededor de 1.300 personas que hacen parte del ELN, tenemos 8 millones de víctimas del conflicto y de esos 8 millones, casi 200.000 están en situación de discapacidad por culpa de la guerra. ¿Cómo vamos a incluir a esas personas al mundo digital? Es otra de las preguntas grandes que nos tenemos que hacer y pensarnos en una estrategia muy fuerte de alfabetización digital para este combo de personas. Es una pregunta que desde la educación nos tenemos que hacer, que desde el Ministerio nos tenemos que hacer. Entre otras cosas por razones de seguridad, una persona que estaba siendo parte de la guerra no podía tener un dispositivo móvil en su mano, pues por temas de seguridad. Entonces, esa pregunta de cómo incluir a estas personas en el mundo digital es una pregunta muy importante para que no sigamos creando nuevas brechas, para que no perpetuemos las brechas históricas, para que no creemos una brecha adicional. Pero aquí entonces yo les voy a hablar ya de otro capítulo y es la foto digital de los colombianos. ¿Cómo somos los colombianos digitalmente? ¿Cómo nos comportamos? Y les voy a hablar de cuatro capítulos. Les voy a hablar del corazón de los colombianos, les voy a hablar de la ciberdependencia, les voy a hablar de ellos y ellas, de la forma en que nosotras y ellos consumen o consumimos tecnología, y les voy a hablar del ciberacoso. Entonces, arranquemos por el corazón. En este momento, ustedes saben, hay dos redes que se han vuelto muy populares para conseguir pareja, porque hasta la forma de conseguir pareja, la forma de enamorarnos, la forma de relacionarnos con otros está cambiando. Tinder es una red social que la mayoría los conocen, pero en este minuto, mientras yo les cuento esta historia, hay 5.500 personas que se están dando like, y además de eso, se están intercambiando 347 mensajes, en este minuto que pasa, de personas que están coqueteando, que están consiguiendo pareja. Pero además, sabemos en Tinder que los usuarios son entre 18 y 34 años, y en Happen, que es otra red social muy parecida a Tinder, pero pues digamos que con otras prestaciones, también están pasando cosas. Lo primero, sabemos que hay 700.000 usuarios en Happen, y de esos 700.000, cada minuto que transcurre, dos usuarios nuevos están entrando a esta red. Y además, hay un dato muy interesante, cuando hicimos esta encuesta, pues o les preguntamos a los dueños de estas plataformas, si había algo diferente que hacíamos los colombianos cuando buscábamos pareja a través de estas plataformas, en Happen nos dijeron, ¿sabe que sí? Hay una cosa muy rara, y es que los colombianos buscan pareja los lunes, los lunes a las 9 de la noche. Mientras el resto de la población busca pareja, el resto de Latinoamérica, pues los fines de semana, a nosotros los colombianos nos gusta buscar pareja, los lunes a las 9 de la noche. Las edades de los usuarios de Happen son entre 26 y 35 años, y estos datos los quisimos contrastar un poco con la bibliografía internacional, pues en Estados Unidos han estudiado mucho esto del amor en línea, que está pasando con las plataformas para conseguir pareja, para hacer citas, y han hecho varios estudios, hay un instituto de investigaciones en Washington que se llama el Pew Research Center, y ellos cuentan un dato que a nosotros nos llamó la atención. Uno, y es que el 7% de los usuarios de Internet en Estados Unidos ya han conseguido pareja a través de Internet. Y dos, cada vez es más aceptado que busquemos pareja a través de Internet. Si bien cuando empezaron a hacer esa encuesta hace más o menos una década, la gente decía que buscar pareja era un asunto de desesperados, ya solamente un 21% de los americanos dicen que eso es un asunto de desesperados, es decir, la mayoría de la población sabe que buscar pareja por Internet ya es un asunto aceptado, y han normalizado este, digamos, tipo de interacciones sociales. También sabemos, según nuestra encuesta colombiana, volviendo a los datos de Atexco y los datos que tenemos aquí, que un 30% de los colombianos les parece que Internet es un medio adecuado para conseguir pareja, y también ese mismo 30% dice que Internet es un medio adecuado para terminar con sus parejas. Pero aquí entonces voy a conectar con mi siguiente capítulo. Yo creo que este intercambio de relaciones, la posibilidad de relacionarnos a través de estas plataformas, es justamente lo que nos está haciendo un poco más dependientes de las redes. Y aquí voy entonces a hablarles de la ciberdependencia. La ciberdependencia es esa ansiedad que todos sentimos cuando estamos lejos del celular. Yo creo que todos lo hemos sentido cuando dejamos el celular en la casa que tenemos que correr y volver a buscar el celular porque sentimos que algo nos falta. Bueno, pues resulta que en Colombia, más o menos el 60% de la población nos respondió que consultaba las redes sociales pues alrededor de unas 10 veces al día. Pero luego hubo otra porción de colombianos, yo diría que sinceros, un 7% que nos dijo que consultaba las redes sociales hasta 60 veces al día. También hubo un 47% de colombianos que nos han dicho que han reducido sus horas de sueño por estar conectados de Internet. Y luego hay otro dato que nos parece abrumador y es que el año pasado fueron sorprendidos más de 35.000 conductores que usaban sus dispositivos móviles mientras manejaban. Esta gente no sabe que hay estudios que dicen que manejar y chatear, por ejemplo, o usar el dispositivo móvil al mismo tiempo, incrementa la tasa de accidentalidad casi en un 23%, o que es el equivalente a haberse tomado cinco cervezas. Entonces, el tema de la ciberdependencia es otro capítulo que queríamos señalar hoy en términos de comportamiento, cómo nos está cambiando la vida. Yo creo que ese slide un poco habla de la forma en que hoy nos terminamos todos conectados por el celular. Y aquí entonces vamos a hablar del siguiente capítulo, que es el de ellas y ellos. ¿Cómo consumimos tecnología en términos de género? ¿Qué hacemos nosotras diferente a ustedes, los hombres? Y aquí encontramos, pues, varias cosas. Lo primero es que, si bien no encontramos diferencias muy marcadas entre ellos y ellas en nuestra encuesta de Atexco, vimos un par de datos. Hablando de juegos, pues hoy sabemos que ellos juegan más. La tenencia de videojuegos es mayor en los hombres, casi en 15 puntos, mientras que nosotras jugamos un poco menos. Y lo segundo es que a nosotras, las mujeres, parece que la edad nos importa más a la hora de aprender Internet. Resulta que cuando le preguntamos a las mujeres, bueno, pero ustedes, ¿por qué no aprenden Internet? Las mujeres contestaban con mucha más frecuencia, oiga, es que eso no es para gente de mi edad. Entonces, a nosotras nos pesa más la edad a la hora de aprender Internet. Pero el dato que sí nos importa, y que no lo encontramos en nuestra encuesta, pero sí lo sabemos por referencias internacionales, es que tiene que ver, no con el acceso a Internet, porque ahí estamos un poco más parejos, sino con el uso que hacemos nosotras de Internet. La Cepal dice que hay una diferencia casi de nueve puntos entre la forma en que nosotros usamos Internet y los hombres. Y hay varios estudios, hay uno que se hizo aquí en Bogotá puntualmente, lo hizo la Fundación Carisma, con ayuda de un organismo internacional, que nos contaba lo siguiente, las mujeres estamos usando más Internet para conocer personas, para mantener las relaciones, para entretenernos. Pero no estamos usando Internet para hacer negocios, para buscar empleo, para estudiar, para hacer proyectos de emprendimiento. Y esa sí es una pregunta muy grande. No estamos usando Internet para la participación política, para la participación ciudadana. Esas son preguntas enormes. ¿Por qué estamos callando? ¿Qué nos está silenciando? ¿O qué competencias nos faltan para hacer un uso más adecuado de Internet? Aquí sabemos, por ejemplo, varias cosas de la participación de las mujeres en el mundo de las TIC. Sabemos que el 61% de las personas que conforman la industria, nuestro sector de las tecnologías de información y comunicación, son hombres. Y también, según un estudio de la CEPAL, sabemos que el 20% de las mujeres, solo el 20% de las mujeres, estudian carreras relacionadas con tecnologías de información y comunicaciones. Para cerrar este capítulo, que me conecta con el siguiente, hay un dato que a nosotros nos parece abrumador. Es un estudio que hizo la Comisión de Banda Ancha, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con la UNESCO. Ellos hicieron un estudio de violencia contra la mujer muy interesante, quizá el más serio que hemos leído nosotros. Y ese estudio lo que dice es que el 73% de las mujeres han estado expuestas a algún tipo de violencia online. Eso es un dato aterrador, que tampoco es muy diferente al que vivimos en la vida análoga, pero es una pregunta muy grande que quizá nos insinúa por qué las mujeres callamos más o participamos menos cuando se trata de Internet. Y aquí entonces voy a conectar con mi último capítulo, que se llama Ciberacoso o el Ciberbullying. Con el Ciberacoso, pues este es muy conocido en los colegios, creo que aquí les estoy hablando a los profesores de un tema que es muy recurrente en sus agendas, del que les hablan todos los días, pero yo me quisiera detener aquí un poco y es que nosotros, para entender mejor este fenómeno, hicimos el año pasado un estudio con Corpo Visionarios, Corpo Visionarios es la fundación de Antanas Mocus, porque queríamos entender mejor el fenómeno, queríamos sobre todo saber cuál es la diferencia entre el matoneo tradicional y el ciberacoso, porque no la sabíamos muy bien. Y estos son los elementos que aparecen ahí atrás, que componen el ciberacoso y que quizá lo diferencian del matoneo clásico. Lo primero es que es repetido, tal vez ese pues sí tenía que ver con el otro ciberacoso, pero no se vale preguntar, ¿alguna vez se han burlado de usted en las redes? Entonces, pues todos levantaríamos la mano, pero la pregunta hay que hacerla bien y es ¿cuántas veces, si se han burlado varias veces de ti en las redes, eso es ciberacoso? Uno, que sea repetido. Dos, que sea con dolo. Yo me puedo burlar de ti una vez, pero si yo no tengo la intención de dañarte, de herirte, pues eso no se constituye como el ciberacoso. Que sea hostil, que sea deliberado, dolo, hostil, deliberado, son esas tres palabras que hablan de lo mismo, de la intención de dañar al otro. Y aquí hay un tema que es muy importante, la audiencia es la victimaria. Lo abrumador del ciberacoso está sobre todo en las audiencias. Si yo solo insulto a una persona y ahí se quedara el insulto, pues esto no pasaría a mayores. Pero cuando el insulto es compartido por cientos, por miles, por millones de personas, ahí es donde es absolutamente abrumador para la víctima. No saber cuántas personas vieron ese contenido, cuántas personas se burlaron de ella, a cuántas personas llegó este mensaje, es lo que es brutal, inmensamente doloroso y quizá irreparable para las víctimas. ¿Es anónimo? Puede ser anónimo, que ese es otro de los elementos que solamente sucede en el ciberacoso y no en el matoneo clásico, porque en el matoneo clásico siempre sabíamos de dónde venía la piedra. Y el más terrible de todos, o quizá el otro que es muy muy duro, es que es indeleble. Todo lo que pasa en la red, cualquier burla, cualquier comentario, todas estas temas que se comparten en la red se quedan ahí. Entonces, cuando se dan búsquedas sobre ese nombre, sobre esas personas, esto va a estar ahí, 24 horas y quizá para toda la vida. Entonces, esos son los elementos que constituyen el ciberacoso y hemos entendido, gracias a ese estudio que hizo Corpo Visionarios, que hizo un marco, digamos, conceptual y bibliográfico, revisó la bibliografía más importante que había hasta ahora publicada frente al ciberacoso. De esas se seleccionó 150 fuentes y de esos nos quedamos con los estudios más importantes para hablar de este tema. A mí aquí siempre me gusta hablar de la escala, porque en los medios de comunicación normalmente hablan del ciberacoso como un fenómeno mucho más grande de lo que es. Los estudios serios que se han hecho alrededor del ciberacoso, cuando han hecho bien la pregunta, es decir, que sea repetido, deliberado, hostil, con dolo, que haya sido compartido por otros, cuando preguntan bien, la incidencia del ciberacoso no supera el 12%. Les estoy señalando aquí un estudio que se hizo en cinco países, dentro de los cuales estaba Colombia. Me gusta hablar de esta escala porque a veces nos pareciera que todo el mundo es ciberacosado y la escala del fenómeno es esa. Y aquí entonces vamos a hablar de un ejemplo que yo les traje, pues era, vamos a dejarlo aquí mientras tanto. Había traído un video, no lo podemos ver, pero pues el video es un caso que yo creo que todos ustedes conocieron o la mayoría lo oyeron o lo conocieron. Fue un video que se llamaba E.E. EPA Colombia, lo hizo una chica que se llamaba Neidy Barrera y ella publicó un pequeño video de celebración poco antes de que la Selección Colombia saliera a un partido. Lo que pasó con ese video es que el presidente de la República lo compartió y entonces el video se viralizó, llegó a muchísimas personas y si hoy uno da una búsqueda por Google encuentra que hay más de 160 mil contenidos asociados a ese video y en YouTube hay más de 19 mil videos que hicieron a propósito de ese video. Pues lo que pasa después de ese video a nosotros nos produce una gran preocupación y es que el país entró en un debate de cómo era posible que un contenido tan, digamos, irrelevante se volviera tan viral para los colombianos. La preocupación de nosotros no fue en torno al contenido, sino que la pregunta fue esta. En el momento en que nosotros analizamos el caso, esa niña, Dani, había recibido más de 1.600 comentarios y de esos 1.600 comentarios, más del 95% eran inmensamente hostiles. Esto eran más o menos lo que decían esos mensajes, insultándola, digamos que tachando su condición. Voy a dejar un segundo de silencio en pantalla para que la gente lea estos comentarios. Y aquí entonces a nosotros lo que más nos impresionó fue el grado de violencia, la descarga de violencia que esta chica recibió por ese contenido. Uno puede pensar lo que quiera sobre ese video, le puede gustar o no le puede gustar, pero en lo que todos estaríamos de acuerdo es que ese era un video sin hostilidad. Es decir, el video no insultaba a nadie, no era un tema polémico, o sea, no era un tema político, no estábamos hablando del sí y el no, no estábamos hablando del plebiscito, no estábamos hablando de nada de los asuntos polémicos que afanan a la sociedad o que son políticos en esta y en estas sociedades. Uno lo que se pregunta entonces es si un contenido tan ingenuo como este genera tanta violencia. ¿Qué pasará entonces con temas mucho más problemáticos para cualquier sociedad? Y ese tema entonces nos conecta con esta pregunta de la violencia digital. Y aquí tenemos otra pregunta grandísima. ¿Somos los colombianos una sociedad más violenta digitalmente? Pues uno pensaría que sí a juzgar por lo que estamos viendo en las redes y creo que ahí ustedes como educadores, nosotros como hacedores de política pública, la sociedad civil, tenemos unos retos enormes para pacificar este medio digital, para encontrar un tono y unas maneras en que podamos hablar y sobre todo en que seamos capaces de convivir con el disenso. Hay una reflexión que nosotros hemos pensado y es que en las décadas de violencia de Colombia antes silenciábamos al otro poniéndole un tiro. Se mataba a una persona, se dañaba, pues no iba la idea. En internet lo que hacemos es que obviamente no tenemos esa carga de violencia, pero silenciamos a los otros. Yo solo hablo, me relaciono, me junto con gente que piense como yo, con los columnistas que piensan como yo, con los amigos que piensan como yo y silencio de pronto a todas esas personas que piensan diferente a mí. Eso es gravísimo para el grado de tolerancia de una sociedad. Empezar a entender ese disenso creo que es uno de los retos que tenemos como sociedad, ser capaces de oírnos cuando pensamos diferente y de hablarnos cuando pensamos diferente sin insultarnos y sin agredirnos de esta manera. Con esto entonces, pues yo voy a cerrar, pues este es un hashtag que nosotros hemos empezado a promover, queremos que es una reflexión muy valiosa. Ahora que el país está tratando de hacer la paz por todos los medios, con todos los grupos, con los opositores del gobierno y con los que no, con los que votaron por el sí y el no. Esta es una reflexión absolutamente pertinente para los medios digitales. Y por último, pues yo simplemente quisiera volver a mi idea original y es, ¿han sido las ciencias humanas las que nos han permitido la comprensión de fenómenos como el del ciberacoso? ¿Han sido las ciencias humanas las que nos han permitido la comprensión de temas como la violencia y la paz? Y serán también las ciencias humanas y en especial la antropología digital la que nos arroje luz para que el país digital no se nos convierta en un reflejo de los 50 años de guerra que estamos a punto de dejar. Gracias. Adriana, pues muchísimas gracias. 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 Adriana, pues muchísimas gracias por esta conferencia una conferencia muy inspiradora muy pertinente para el momento que estamos viviendo en el país para lo que hoy están teniendo que afrontar muchos maestros alrededor de todo el país que se empiezan a hacer preguntas sobre cómo manejamos estos temas cómo empezamos a tener un mejor uso de las tecnologías de la información en el aula y precisamente nos han llegado algunas inquietudes que quisiera compartirle, Adriana. Precisamente, bueno y primero comencemos por unos mensajes Wilkis Rafael Barragán García nos dice muy enriquecedora la charla estamos reportando sintonía desde la institución educativa Don Matías por supuesto desde Don Matías Antioquia también Cristina Bermúdez nos dice gracias a Computadores para Educar porque se habrá contribuido a que Colombia sea la más educada con el apoyo de las TIC para el futuro de nuestros niños Viene una de las primeras preguntas Adriana ¿Cómo hacemos de estos peligros ventajas? ¿De estos riesgos que entrañan las TIC ¿Podemos convertirlos en ventajas? Pues por supuesto nosotros creemos que una buena pedagogía este es el mejor foro para decir que con la pedagogía y el acompañamiento hacemos de los riesgos ventajas ¿Y por qué? Porque el Internet realmente es el acceso al conocimiento tiene un millón de posibilidades de educación gratuita de perpetuar la educación a través de la vida para las personas que no hacen parte del sistema escolar está solo lleno de oportunidades lo importante es contar con la orientación de los profesores de los guías de los pedagogos de la sociedad civil de nosotros como Estado y de los padres de familia para orientar a los niños a los jóvenes en esas búsquedas correctas para que no se topen con estos riesgos y si se topan con ellos saber qué hacer perfecto bueno excelente bueno otra inquietud muy práctica y nos la hace un padre de familia dice mi hijo es acosado a través de Facebook ¿qué puedo hacer? bueno nosotros tenemos un canal de denuncia con el que siempre trabajamos el canal de denuncia se llama teprotejo.org ahí puedes de manera anónima completamente anónimo ingresar hacer la denuncia y además buscar ayuda porque ellos pueden tener todas unas formas de orientarte y también nosotros desde el ministerio tenemos una estrategia que se llama en ti confío en ti confío.gov.co que es justamente para prevención de riesgos en internet ahí puedes encontrar cápsulas, ayudas videos, orientaciones de cómo ayudarte qué hacer en términos pedagógicos incluso ahí tenemos también ofrecemos una conferencia gratuita para todos los colegios que no la quieran pedir o para las instituciones que no la piden en donde les podemos enseñar cómo manejar estos riesgos y cómo prevenirlos perfecto Adriana muchas gracias hay otra inquietud que nos las envía arroba joca agura nos dice ¿debemos fomentar el correcto uso de la tecnología a través de la potenciación de los valores personales para que los incidentes negativos desaparezcan por sí mismos? pues este es justamente el camino yo creo que era la intención de la charla que yo les acabo de dar es de dar siempre detrás de la tecnología hay seres humanos la tecnología nos está impactando el comportamiento y la vida y siempre nosotros tenemos un eslogan que es poder digital creo que la mejor manera de hacer ciudadanos responsables cuando naveguen y de prevención de riesgos es empoderarlos como personas trabajar en ese tejido de valores fortalecerles esas competencias como ciudadanos para que puedan enfrentarse a los riesgos y para que a través de esta seguridad y de sus poderes digitales combatan los riesgos que hay en internet bueno Adriana no la puedo dejar ir todavía porque precisamente nuestros maestros están muy contentos y muy inquietos están generando muchas preguntas en este momento al punto y también hacer este anuncio la tarea es divertirse y numeral educa digital han sido trending topics hemos sido tendencias hoy en Colombia y que bueno que precisamente estos temas que son tan relevantes para el país pues sean precisamente tendencia le estamos robando un poco de espacio en las redes quizás a la frivolidad con temas realmente trascendentales Adriana nos pregunta Mónica Correal con la tecnología estamos hablando de deshumanizar la educación para nada yo pues creo que todas las charlas y lo que estamos hablando hoy es el complemento efectivamente la orientación que puedan dar todos los profesores y la integración de la tecnología siempre son temas absolutamente complementarios entonces no se trata de deshumanizar al contrario necesitamos el trabajo de los maestros de los pedagogos de la presencialidad para fomentar una cantidad de virtudes que a través de la vida virtual no vamos a hacer pero usarlas como herramientas complementarias sin duda será mucho más poderoso en temas pedagógicos y Víctor aquí yo leía algo ustedes son los expertos por supuesto en educación y en la introducción digamos de tecnologías en las aulas pero yo creo que hay una pregunta importante y es que el sistema escolar de nosotros nosotros estudiamos 16 años y oía en estos días una charla en TED que decía el experto decía en Estados Unidos hubo un sobre diagnóstico de déficit de atención había que hacerse la pregunta es al revés en vez de que ellos vayan muy acelerados ¿no será que nosotros vamos muy despacio? entonces el videojuego y todas estas herramientas tecnológicas yo creo que es el lenguaje para hablarles a ellos es un lenguaje con el que se conectan es un lenguaje rápido sus cerebros van mucho más rápido que los de nosotros no es que ellos tengan un déficit de atención quizás que nosotros como adultos vamos más despacio que ellos entonces la tecnología si es el camino y el juego y los videojuegos para empezar a hablar y a conectar con estas audiencias con estos jóvenes con estas generaciones que tienen otra forma de pensar y de relacionarse con el mundo eso Adriana de usted ahí nos da una pista y es que el juego es un lenguaje es un código que quizás podríamos compartir precisamente los maestros con los estudiantes por supuesto bien perfecto otra inquietud nos dicen desde la institución educativa La Ternera ¿desaparece el estudiante presencial? yo pensaría que no para nada pues yo insisto en que yo no soy experta en educación pero el acompañamiento de los profesores de los padres de familia siempre será esencial para la formación de los seres humanos insisto las herramientas tecnológicas son unos complementos absolutamente fabulosos para la educación pero la interrelación entre seres humanos siempre será vital y digamos que yo iría el renglón número uno para pensar en cualquier proceso pedagógico había una pregunta que sé que nos apasiona ese tema y que tiene que ver con el ciberacoso Víctor Manuel Rengifo nos pregunta en internet se ve mucho acoso cibernético si queremos ver ejemplos podemos entrar a los juegos online y allí todo el tiempo se ven estos casos ese es su comentario Luis Ángel Gómez Díaz dice las TIC no esconden peligros es un problema de cátedra como dice Adriana la pedagogía es esencial para que le den el correcto uso y no se convierta en una forma negativa estamos viendo sus comentarios recuerden seguir participando con numeral educa digital y con numeral la tarea es divertirse les recordamos también la arroba del programa arroba compu para educar por cierto no le he preguntado Adriana cuál es su perfil en twitter arroba adriana correa b perfecto y yo no les había dicho también por si quieren darme palo recuerden yo no soy presentador soy sencillamente uno de ustedes soy arroba solano edgar rojas para la última pregunta porque se nos acaba el tiempo nos dice Colombia está actualizada en política anti bullying pues el tema del bullying y el ciberacoso insisto es un tema muy nuevo lo que encontramos cuando hicimos esa revisión bibliográfica es que incluso en la bibliografía internacional apenas se están haciendo los estudios serios de ciberacoso desde hace una década pero yo diría que con la aproximación y el esfuerzo que hemos hecho por estudiar el ciberacoso desde el año pasado estamos actualizados académicamente pero por supuesto implementar herramientas de prevención es el camino que todavía tenemos que recorrer en todos los colegios tenemos en este momento un concurso voy a aprovechar para decirlo en todos los colegios del país el concurso se llama conciencia.com es para que los estudiantes y los colegios nos cuenten buenas prácticas de prevención de ciberacoso cuando tengamos este mapa que además les vamos a dar unos premios fabulosos a las mejores prácticas pero con este mapa vamos a poder escoger esas mejores prácticas para empezarlas a replicar en todos los colegios bueno y me permito hacer una cuña estén muy pendientes de programas como Redvolución como programas como Entic Confío que están sin duda generando una huella muy grande en el país con ese tema de la evangelización en lo digital se está llegando yo creo Adriana a muchísimos públicos que por primera vez tienen precisamente una aproximación a la tecnología y debo decir Adriana no lo va a decir por pudor es la persona que está liderando eso y que le ha metido precisamente ese sentido humano a todo esto que a veces se llena de bits y bytes Adriana muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias